Hola a todos, soy un 95, estamos aquí en mi coche y bueno, como veis, pues un vídeo sin editar, sin corte ni nada porque me habéis pillado en la calle hoy tengo un día de descanso bueno, dos días de descanso y quiero aprovecharlo y demás, y bueno, estoy aquí que he quedado con unos amigos y demás y vamos a echar el ratillo y... y en fin, como sabéis, pues ya ha salido un nuevo gameplay y demás de Game of Thrones 5, un gameplay que es bastante completito la verdad, no he visto mucho solo he visto un vídeo de cuatro minutos, creo que hay más de uno si no me equivoco, pero bueno ha sido un vistazo en primera instancia y la verdad que me ha gustado muy atractivo y se ven bastantes cosillas incluso podemos ver un poquito de gameplay de Dante y de la moto, que la verdad que ha molado bastante y en fin, este vídeo básicamente es informativo ¿vale? como veis, pues no hay corte ni nada y simplemente es para deciros que habrá vídeo al respecto ¿vale? si no hoy, porque bueno evidentemente no, como veis de noche ya me habéis pillado fuera de casa hoy está el tema complicado para hacer vídeo ¿vale? pero mañana muy posiblemente lo haga ¿vale? sin ningún problema y siento el ruido que hay de fondo y ya digo, subiré el vídeo directamente desde el móvil sin editarlo siquiera y nada os espero en el próximo vídeo que espero que sea mañana lo más pronto que pueda lo haré sin dudarlo y veré todos los vídeos que me habéis pasado por Discord y demás que la verdad se agradece y nada muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo o directo bueno, que supongo que será vídeo esperemos, esperemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!